Es que ni yo lo sé, Simón. Es que en este momento soy... soy un huracán de emociones. Soy luna y... y sol. Contigo puedo sentir la magia de la luna y el calor del sol. Y al final, solo somos tú y yo. Siempre. Solo tú y yo, Simón. Solo tú y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.